Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Hizo Dios un zarate bordado con sol y del cielo un sombrero de charro moldeo Luego forjó las escuelas con luna y estrellas y así a mi tierra vistió Ay, caray, caray Ay, caray, 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 caray del mundo, te dio bendiciones sin par. ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita! ¡Qué linda es! Ay, de aquel que a las mujeres les da el amor y el dinero, cuando menos se lo piensa se queda en el puro cuero. Por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer, cariñito de un instante y no volverlo a saber. Por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer, cariñito de un instante y no volverlo a saber. No hay que estar comprometido en las cosas del querer, solterazo con marido siempre es buena la mujer, Aunque me veas inocente en las cosas del amor, no me gusta lo corriente, consumo de lo mejor. A que me veas inocente en las cosas del amor, no me gusta lo corriente, consumo de lo mejor. Los amores más bonitos son como la verdolaga, no más le pones tantito y crecen como una plaga. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor, que cuando ya se te pasa con un jalón se acabó. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor, que cuando ya se te pasa con un jalón se acabó. Si tu boquita me pide, el sol, la luna y el viento, Aunque parezca imposible, ya verás como lo intento. Ni contigo ni sin ti, tienes mis mal de remedio, contigo porque me matas, y sin ti porque me muero. Ni contigo ni sin ti, ni contigo ni sin ti. Sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar, el que espera, desespera, ya no me hagas esperar. Sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar, el que espera, desespera, ya no me hagas esperar. Si yo pudiera bajarte de los cielos una estrella, Tu tendrías para alumbrarme la más luminosa y bella. Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana, y mañana me dirás, que se te quito la calma. Sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar, el que espera, desespera, ya no me hagas esperar. Sabrás que el amor no espera, sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar, el que espera, desespera, ya no me hagas esperar.